Los Atómicos del Swing El Ayamuy no contestó ¿Por qué? Y la llamada le devolvió Y la llamada le devolvió Le devolvió Dios mío ¿Quién es a ese hombre? Preocupado Con los Atómicos del Swing Y en la bocina, papá Que es el merengue de John Eric John Eric, que es el merengue de John Eric John Eric El Ayamuy no contestó No contestó El Ayamuy no contestó ¿Por qué? No contestó Y la llamada le devolvió Dios mío Le devolvió Y la llamada le devolvió Le devolvió Él te llamaba Y te buscaba Se preocupaba Y tú no le contestabas Él te llamaba Se preocupaba Y te buscaba Y tú no le contestabas 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 Y tú no le contestabas